En el Congreso del Estado, la mayor preocupación es crear leyes que permitan la protección y armonía a tu familia, ya que en el hogar es donde más seguros debemos estar. Es por ello que hoy es una realidad que nuestro Código Penal de Quintana Roo sea sancionado como delito la violencia intrafamiliar, con hasta 5 años de prisión y la posible pérdida de los derechos de familia. Si tú eres víctima, denuncia. Nosotros con gusto te asesoramos.